Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Aquí dándoles la bienvenida desde la ciudad de Denver, Colorado, con unas personas extraordinarias dirigiendo este programa de reingeniería mental. Muchas gracias por estar con nosotros en este su programa, en donde tú transformas tu mente y transformas tu vida. Mi nombre es Erika Gabriela Rivera y quienes pues les da la cordial bienvenida. ¿Cómo están? Síganos a través de YouTube, Facebook Live y en todas las redes sociales de lunes a viernes a las 10 de la noche, hora de la costa este en Estados Unidos. Iniciamos un nuevo programa con la compañía de nuestros invitados especiales que nos acompañan desde Los Ángeles, California, Nueva York, con nuestro autor, escritor, entrenador de vida, empresario y conferencista Armando, que nos va a estar acompañando en unos momentos. Y de la misma manera nuestra autora y escritora, Dana Morales. Bienvenida, Dana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Gabriela. Buenas noches. Hola a todos los que nos sintonizan. Ana, muy buenas noches. Y Armando, sabemos que se conectará en breve un instante. Pues estamos bien magníficos aquí apoyándote como siempre. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, y tenemos una invitada súper especial que nos acompaña desde la ciudad de New Jersey. Ella es la autora y escritora del libro Mujer de Alto Poder. Bienvenida, Ana Meléndez. ¿Cómo estás? ¿No te escuchamos? Si pones a mute. ¿Ya me escuchas? Ahí está. Ahí te escuchamos. Perfecto. Hola, hola. Muy buenas noches a todos. Súper contenta de compartir esta gran plataforma, personas extraordinarias, y que venimos a aportarle a todos el día de hoy este gran despertar, ¿verdad? De la conciencia. Así que estamos muy complacidos de estar el día de hoy con todos ustedes. Dios les bendiga y bienvenidos a este gran programa. Este gran programa y estamos muy contentos de compartir esta noche con ustedes. Claro que sí. Bueno, también tenemos a nuestro equipo de producción, empezando por el dueño, ¿verdad? Y el CEO de esta increíble revista, este programa de reingeniería. Pues tenemos al señor Alejandro Aguirre, Alejandro Cote Aguirre, y también tenemos al señor Antonio Cote Aguirre, quien es el técnico en telemática y marketing online, programador y certificado desde digital de Google. Así que, pues tenemos excelentes personas que nos están respaldando, que nos están ayudando a que todo esto sea posible, ¿verdad? Porque si no fuera por ellos, yo creo que yo me perdería, como decía hasta ahorita Ana. Pero bueno, vamos a dar comienzo a este súper tema, y este tema se llama Despertar de Conciencia. ¿Qué les parece, chicas, este tema? Díganme ustedes, les voy a empezar con esta pregunta, y me gustaría empezar con Dana. ¿Qué es para ti el despertar de conciencia? Hola, Gabi, muy buenas noches. Bueno, que el despertar de conciencia es darte cuenta de lo que está pasando en tu persona, y lo que está pasando en tu alrededor, en palabras muy simples, no tan técnicas, y que todo el mundo pueda entender. Para mí, y yo sabemos que eso es lo que está, el despertar de conciencia, despertar tu conocimiento, reconocer qué es lo que está pasando, como lo menciono una vez más, dentro de ti y a tu alrededor. No sé si está, Gabico. Claro que sí, Dana, gracias. Ana, ¿qué es para ti el despertar de conciencia? Para mí el despertar de conciencia es un estado que volvemos a nuestro ser. Andamos totalmente dormidos en el sentido de que nos envuelve tanto el trabajo, la vida total, que nos quedamos dormidos y no sabemos qué estamos haciendo. Estamos en modo automático totalmente, y es ahí donde nos perdemos de nuestro ser, de nuestra divinidad. Así que hay que, cuando ya llegan esas situaciones que nos golpean, ahí es donde analizamos y ya ahí empieza nuestro despertar día a día. Así que para mí el despertar es donde estamos dormidos definitivamente y no vemos lo que realmente tiene que verse. Ok, gracias, gracias, Ana. Bueno, ya tenemos aquí con nosotros al señor Armando Bernal. Bueno, si nos puede saludar, queremos verlo, y también va a estar compartiendo tremenda información. ¿Cómo está en esta noche desde Los Ángeles, California? Wow, realmente súper motivado, porque el tema de hoy es un tema hermosísimo, y creo que va muy, muy, muy acorde a toda esta secuencia de Zooms que hemos hecho, o de YouTube, o de Facebook Live, realmente es algo poderosísimo, puesto que realmente si despertamos conciencia, ¡guau! No, 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 eso es algo otro nivel, súper, súper motivado y agradecido con este hermoso elenco que tenemos el día de hoy. Imagínense, súper motivado. Claro que sí. Y con eso me gustaría hacerle la pregunta, ¿para usted qué es el despertar de conciencia? Para mí el despertar de conciencia es algo tan simple como la frase que tengo aquí anotada una vez, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Cuando yo estoy consciente y despierto de que necesito saber más, o que realmente la información me va a llevar a donde pocos, es cuando creo yo que despierto. O sea, soy consciente de que solo sé que no sé nada, y el aprendizaje es a lo que viene a este plano terrestre. Es algo hermoso realmente. Gracias, gracias por compartir con nosotros. Y bueno, vamos a estar con este programa, vamos a tener todo el conocimiento de cada uno de nuestros participantes del día de hoy. Sabemos que aparte de tener un despertar de conciencia, van a estar compartiéndonos sus puntos de vista, su conocimiento y parte de su historia. Porque creo que cada uno de nosotros ya estamos en un nivel de conciencia más elevado, en el que tal vez estuvimos ayer o la semana pasada, sobre todo en estas fechas y con tanta información que podemos estar obteniendo y todos los bombardeos que nos vienen, ¿verdad?, de diferentes partes del internet, de las redes sociales, de nuestra familia, de lo que estamos escuchando. Y bueno, el despertar de conciencia, dicen que no es un concepto que se pueda entender intelectualmente, es más bien un viaje experimental hacia la esencia de tu ser que te permite descubrir. Y uno de nosotros, ¿verdad?, los que hemos estudiado parte del coaching, hablamos mucho de eso, de lo que es trabajar con tu ser. Es ahí cuando tú empiezas a despertar esa conciencia y hacer las cosas para un cambio radical. Así que me gustaría, pues, darle el espacio a Dana, Dana Morales, si nos puedes compartir qué es lo que te gustaría en esta noche, Dana, dejarles saber a nuestra gente que nos está viendo. Yo sé que tú eres una chica para mí, pues, muy abierta y con un despertar de conciencia bastante elevado. Y me gustaría que si nos puedes compartir lo que tienes para nosotros, por favor. Hola, Gabi. Bueno, ¿qué te puedo compartir? El despertar de conciencia para mí, desde mi perspectiva, bueno, voy a iniciar con esta frase que tengo por aquí, que el amor y verdad son dos cosas de Dios, la verdad es el fin y el amor es el camino. Mahatma Gandhi. Bueno, es que como tú ya lo dijiste, la conciencia es el conocimiento, es el estado en el que se encuentran activas las funciones neurocognitivas superiores y el estado de conciencia determina la percepción y el conocimiento del mundo psíquico individual y del mundo a nuestro alrededor, como te lo comentaba en un principio. Para mí, desde mi vida personal, cuando caí en cuenta y fui más consciente de lo que estaba pasando a mi alrededor, cambió mi mundo. Porque el despertar de conciencia, el estar consciente de lo que tú estás viviendo, de lo que te está pasando, es abrirte un camino, es abrirte una puerta para avanzar un escalón más del éxito o de cuestión de lo que es el amor. Porque la conciencia, como ya nuestra querida invitada, Ana lo dijo, es tu yo, es Dios. Es Dios, porque en sí es Dios también. Cuando tú te concientizas de lo que estás haciendo, llevas a cabo tus cosas, haciéndolas con cautela. Porque a veces, cuando no tenemos y no despertamos esa conciencia, las hacemos, como dijera nuestro coach Hernando Bernal, y no me gustaría decir esta palabra, pero al chingadaso, ¿no? Y lo siento porque a veces me sale esa palabra, pero es que es así. Y cuando no, cuando tú estás consciente, te vas dando cuenta. Analizas, porque es cuestión de analizar. En mi vida he cambiado muchas cosas de lo que es mi vida personal, mi vida profesional también, y lo voy haciendo poco a poco. Es magnífico tener, darte cuenta de lo que estás haciendo. Anteriormente hacía las cosas inconscientemente, y cuando tú haces las cosas inconscientemente, vas dañando a muchas personas también. Así que para mí es eso lo que tengo, y ahora pues estoy mucho más feliz, consciente, analizo. Antes de dar un paso por mi conciencia, que ya la tengo despierta, pues analizo más de una vez para ir adelante al paso siguiente. Claro que sí. Muchas gracias, Diana. Muy importante lo que dices tú. cuando se trata de que estamos inconscientes, cómo dañamos a las personas que están a nuestro alrededor, empezando por nosotros mismos, ¿verdad? Y bueno, me gustaría seguir, ¿verdad? Con nuestra invitadaza, la señora hermosa Ana Meléndez, quien tiene un background de conocimiento, ¿verdad? Que me encanta, y tuve el placer de convivir con ella ahora en Los Ángeles, California. Y wow, yo me quedé como que, de aquí hay mucho que aprender. Así que adelante, Ana, compártenos qué es lo que tú tienes para nuestro público el día de hoy, que sé que es muy importante. Es maravilloso porque en el transcurso de los años han aparecido esos maestros y que nos han llenado, porque cuando llegamos a este momento de despertar, es cuando empezamos a nutrirnos, a empaparnos de la información. Y lo que yo tengo para compartirles es con todo el amor y aquí voy a dejarles a ustedes todo lo que en el camino ha sembrado y ha crecido y hoy está para ya compartirlo. Como estábamos hablando, la edad de caos de la humanidad empezó desde hace miles de años, olvidando nuestra esencia y se desconectó totalmente de nuestra propia divinidad. El despertar de la conciencia ahorita está empezando en la humanidad, está ocurriendo en este preciso momento. ¿Por qué? Porque ya las personas están entrando en esa área o ese sentimiento de compasión. Ya está empezando a despertarse la compasión. Donde antes no había compasión, ahora la hay. De hecho, yo un día estuve en un video, estaba compartiendo donde el señor de la basura le decía yo todos los días buenos días y nunca me contestaba. Daba ahora la situación, ahora ya él me dice buenos días. Quiere decir que ahí hubo un despertar, el entender que no somos Superman en la vida. Vamos pretendiendo en el modo de Superman. Y nos olvidamos de todos los seres humanos, de quien nos rodea, de quien nos ama. Pero cuando llega algo y nos golpea, como dijo Dana, nos golpea, ahí es donde empezamos a despertar. Y exactamente, vamos por la vida golpeando a las personas cuando no nos entendemos ni a nosotros, ni sabemos qué estamos haciendo. Porque vamos en modo automático. Así que, vamos a, ya por eso se le dice despertar. Estamos en un sueño. Y ahora vamos, cuando estamos despertando, ya empezamos a ver la vigilia, la autoconciencia. Y caemos en conciencia que lo que estábamos haciendo estaba mal de verdad. Ahorita en su momento ya el ser humano está en ese despertar y ahora ya estaba vigilando lo que había hecho malo y está entrando en esta conciencia ahora en este momento. El miedo también nos afecta. Entonces, en algunas veces, ese miedo no permite a la persona evolucionar y ser espiritual. Ahora, entonces, es bonito que ahora, la verdad que no es que uno se contente que estas situaciones pasan, sino que definitivamente a veces necesitamos que nos acudan para poder evolucionar a los seres que vamos siendo ahora. Y hay muchos que están despiertos, pero hay muchos que todavía les falta despertar. Les cedo el micrófono a Gabi. Gracias, Ana. Gracias. Claro que sí. Señor Armando, me gustaría si usted nos pudiera dar algunos puntos de lo que viene siendo el despertar de la conciencia. Bueno, gracias, gracias. Fíjate que es un tema el cual estuve estudiando cuando intenté o cuando hice, bendito Dios, el libro de evolución emocional. Y me enfoqué mucho desde un inicio en el tema socrático. Sócrates es el extraordinario filósofo que hace más de 2.500 años que murió y todavía lo traemos al día a día. ¿Por qué? Porque él llevaba a que cada persona en la cual él tenía oportunidad de dialogar, él le preguntaba. Y a todo el ser humano que él le preguntaba lo hacía despertar de conciencia. ¿Por qué? Porque le preguntaba, oye, ¿y cuál es el motivo de que te pones tú ese turbante? ¿Y cuál es el motivo? ¿Y qué te hace sentir? ¿Y cada cuándo te lo pones? Y eso. Entonces, realmente las personas que se dejaron llevar por las preguntas, él lo que hizo, los hizo despertar de conciencia. Tan simple como eso. Por eso dice, el saber no es el nivel de llenura. El nivel de llenura es cuando realmente empieza la ignorancia. El saber es la humildad de saber que no sabes. Como le dijo él, yo solo sé que no sé nada. Entonces, es algo poderosísimo. Por eso siempre la incitación y por eso me encanta a mí este talento o este propósito de vida o esta oportunidad que me di de ser coach porque así yo acompaño a cada coachee, a cada persona que se deja, de alguna manera es consciente de que no sabe. Por medio de las preguntas, lo hago que despierte su conciencia sobre la situación que lo está atorando, sobre la situación o el anclaje, como decimos en PNL, cómo es que él ni siquiera sabe. ¿Por qué? Porque no está despierto de la conciencia, no es consciente. Que simplemente un regaño, un mal habido, alguien dijo algo y él lo escuchó, eso lo trabó para toda su vida. Entonces, despertar de conciencia es cuando yo solo sé que no sé nada y me pongo en lo más humilde del ser y es cuando, bueno, hago conciencia de todo. Como hoy, con esto, o como la de ayer, la de antier, todos los temas que hemos tenido me han despertado de conciencia de algo que no era consciente. que no sabía, como dice nuestra tremenda Ana. Ana, a veces uno no es consciente de que está ofendiendo, como dice Dana también. ¿Por qué? Porque no hacemos conciencia, pero cuando conectamos la boca con el cerebro o el cerebro con la boca y somos conscientes de lo que vamos a decir, por eso yo admiro mucho al presidente de México porque es una persona que siempre lo han, de alguna manera, pues, dicho cosas que no, pero él siempre que la gente le pregunta, no sé si se han fijado, él se toma la paciencia, se toma la tranquilidad, el tiempo, conecta ese cerebro con su boca y lo que habla, bueno, mueve, mueve montañas, aunque a veces hay gente que no le gusta. Entonces, despertar de conciencia es hacerse las preguntas de calidad para así tener una respuesta de calidad. Y muchas de las veces despertamos conciencia. Gracias. Cantifleo, lo entendieron. Es que me emocioné. Muchas gracias, señora Armando, por compartir esa tremenda aportación, ¿verdad?, que viene y como dice usted, haciéndolo desde su libro, ¿verdad?, cómo estar enfocado en su libro que está, pues, tremendísimo también. Y bueno, dice, voy a dar lectura a lo que, alguna investigación que hice aquí que dice que un grupo de científicos de la Universidad de Oxford ha descubierto la parte del cerebro donde se encuentra la conciencia humana. Según los investigadores, la voz de la conciencia se encuentra en la corteza prefrontal una región del cerebro que se empezó a investigar profundamente hace más de 150 años debido a que participa en muchos de los procesos cognitivos y del lenguaje. Entonces, aunque ahorita lo que viene siendo despertar de conciencia, hablábamos en un principio, es más del ser, es más de lo que estoy, pero también nuestro cerebro, ¿verdad?, tiene, pues, es la máxima máquina potente que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, sin él, pues, yo no sé qué estuviéramos haciendo, pero ahorita que comentaba, Sana, de lo que viene siendo, cómo se forma, del sueño y luego la vigilia, que es la autoconciencia, tengo entendido que hay otros dos puntos en donde viene formado con la inconsciencia y la conciencia. ¿Es correcto? Si me pudieras apoyar y te lo pregunto porque sé que en tu carrera, en lo que tú haces, en lo de Reiki, todo eso que es muy conectado con el ser, ¿cómo tú lo manejas? ¿Cómo tú lo apoyas, apoyas a la gente con esa información? Bueno, hay varias áreas que, ¿verdad? Las personas, lamentablemente, o muchas sí entienden y o muchas no, como quien dice, el que esté preparado, pues, que reciba el mensaje y el que no se le respeta, definitivamente, como yo les dije, esto no es una religión, tenemos que entender que tenemos cuerpo, alma, espíritu y por ley somos ente del universo. Entonces, eso es lo bonito, entender que somos seres espirituales y que tenemos cuerpo, mente, espíritu, conectados con la divinidad en un ámbito, en el espacio, pongámosle el universo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que no somos lo que vemos, somos seres divinos espirituales. Y aquí tengo una frase que les voy a poner acá, dice, despertar no te hace tener siempre la razón, más bien, ya no sienten la necesidad de tenerla. Qué tremendo cuando ya entendemos al otro y ya definitivamente el otro es mi ser. Seguimos siendo una unidad, lo vemos en dualidad, separado, pero todos somos unidad. Entonces, cuando ya tú estás en este despertar, ya no tienes esa necesidad de estar peleando con las personas y discutir, porque simplemente esa persona posiblemente también me esté dando un mensaje y que siempre es así, porque siempre el otro nos da ese mensaje y es ahí donde tenemos que entrar en calma y indagar o visualizar el espejo y decir, ¿en qué mejoro yo para no enojarme yo? O sea, esta persona me está dando a mí un mensaje. Entonces, ahí es cuando ya estamos en este alerta que yo les decía. Estamos en esta alerta y entendiendo con amor al otro porque al fin y cuenta no está separado de mí. Somos unidad, no dualidad. Gracias, Ana, gracias. Y bueno, pues con esta tremenda información, ¿verdad? Sabemos que Alejandro, Alejandro, pues le mandamos un gran saludo quien está tras Bambalinas, nos está apoyando desde Nueva York, ¿verdad? Y le mandamos un saludo, esperamos que se encuentre mucho mejor y gracias por estar apoyándonos en todo momento, por darnos la oportunidad, ¿verdad? De estar en esta plataforma y estar compartiendo parte de las cosas que hemos estado aprendiendo poco a poco. De igual manera, queremos invitar a las personas que nos están ahorita sintonizando o que nos van a estar viendo después, ¿verdad? de la grabación y que se conecten en las plataformas en YouTube, Facebook, pueden hablarnos cualquier comentario, pueden escribirnos preguntas, lo que tengan. Estamos aquí en apoyo y aprendiendo juntos todos estos días. De hecho, vamos a estar todo lo que viene siendo el mes de abril, ¿verdad? Estando, dando información y más que todo dándole a la gente cosas diferentes de lo que se está escuchando ahorita, sino que hay cosas positivas, es hora y tiempo de aprender, cosas que tal vez no sabía me están apoyando en ese momento o que ya sabía y me están como cayendo otra vez el veintecito como que, oh, esto ya lo había visto, pero se me había olvidado. Entonces, es como una refrescada de memoria para poder nosotros estar en conciencia. Y bueno, hablaba de la conciencia, la conciencia habla parte de lo que es la transformación, que fue uno de los temas que tuvimos en esta semana, igual que la evolución y la restauración es una de las cosas que constituye, ¿verdad? Cómo nosotros podemos tener un despertar de conciencia. Y con esto me gustaría preguntarle a Dana, Dana, para ti, cuando tú escribiste los libros que tú tienes, tus tres libros poderosos que son para empoderar a la mujer más que todo y por lo que viene siendo tu pasado, ¿verdad? O lo que te tocó vivir en tu experiencia de vida, ¿cómo es que tú te diste cuenta cuando eras una mujer, ahora que lo analizas, cómo eras una mujer inconsciente, cómo actuabas a diferencia de ahora que tu conciencia está despierta? Hola Gaby, mira, tremenda pregunta que tú me acabas de soltar, pero antes de contestarla, me gustaría mandar saludos a todas las personas que nos están sintonizando, tenemos a Adelita Paredes, ella se encuentra en el Bronx, Nueva York, Miguel Urquiza, desde Chicago, Montse Pink desde Chicago también, el señor Guillermo Corona desde California y bueno, nuestra querida Esmeralda Bernal desde California y tenemos aquí conectada nuestra terapeuta Ana Meléndez y pues a nuestro coach Armando Bernal y bueno, tocando a tu respuesta, a tu pregunta, mira, sabemos que la conciencia se divide en cuatro partes y la conciencia individual, esto se refiere a la conciencia de uno mismo y de cómo el entorno lo puede perjudicar o favorecer a esto, ¿por qué te digo esto? Porque tú me dices cómo era cuando estaba inconsciente, sinceramente no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, la verdad, yo vivía y fluía el día a día pero no sabía con exactitud ¿por qué lo estaba haciendo? Cuando yo entro me pongo a analizar porque ahí pues tengo este libro poderosísimo como estabas hablando del señor Alejandro Aguirre y aquí nos viene un cuestionario de preguntas, por ejemplo, hay unas preguntas que dice ¿tiene el dominio de su existencia? O sea, me lo cuesta en un día cuando te sientas porque llega ese momento que analizas y dices ¿qué estoy haciendo? ¿qué tengo a mi alrededor? ¿y qué tengo dentro de mí? ¿cuánto algo? Tengo a mis dos hijos hermosos y a mi persona es como yo me analizo y digo ¿es la vida que yo quiero seguir viviendo? No la quiero. Sé que puedo dar más, sé que como lo decíamos ayer y en estos programas pasados somos dioses con d minúscula y si él pudo hacer grandes cosas nosotros también podemos. me siento y analizo y como te digo una vez más no me gusta esto empiezo a rebuscar y a buscar dentro y fuera de mí de mi ser ¿qué puedo hacer para cambiar? ¿cómo puedo empezar a entrar en conciencia? Como te mencionaba hago estas preguntas ¿no? y una que me cayó en sí el de quién es usted o quién es uno mismo porque mucho créanme que no sabemos quiénes somos muchos han hecho esa pregunta ¿quién eres? y pues dices pues soy Dana Morales soy Gaby Rivera no pero ¿quién eres tú en realidad? tu ser cuando descubres eso entonces dices yo puedo si me cambio ahora que desperté mi conciencia podré despertar la conciencia de los demás de tu entorno entonces decido escribir estos libros una vez que había despertado la conciencia de mi interior para poder cambiar o ayudar por lo menos a despertar la conciencia de su yo de todas esas personas que han obtenido estos libros porque esa esa fue la parte en que dije si ya tengo mi despertar de conciencia la tengo clara esta es mi meta ahora voy a transcribir estos pensamientos para poder ayudar a la comunidad y yo sé que muchos de ellos están agradecidos y yo estoy inmensamente agradecida también porque han dado su primer paso el empezar a cuestionarse quién soy yo y para qué estoy aquí no sé Gaby ¿qué te pareció? o te cantible como dijera nuestro cómic no excelente excelente me encanta por ejemplo las preguntas de quién soy yo y para qué o sea esas preguntas son o sea como directo a la cabeza ahora de ahí te van con eso despiertas o despiertas y con eso me gustaría preguntarle a nuestro coach a señor Bernal ¿cómo es que usted usa esas preguntas con sus coaches con sus clientes o con la gente que está alrededor de usted ¿cuáles son esas palabras verdad que les hace para que la gente entre como en ese shock de despertar de conciencia? wow una extraordinaria pregunta bueno pues realmente son varias 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 preguntas pero la idea y quiero subrayar esto a mucha de la gente que por ahí me veía en el facebook le decía y les puedo repetir hoy aprovechen porque están en la oportunidad que pocas veces en la historia del ser humano se ha podido dar pocas veces ¿y cuál es el motivo? el despertar de conciencia ¿por qué? porque muchas de las veces yo Armando Bernal no sé renunciar y muchas de las personas que nos están escuchando no saben renunciar como les decía ni siquiera unos zapatos o una camisa ahora a huevo nos están enseñando a renunciar ¿y qué va a pasar ahí? abrir conciencia porque vuelvo a repetir muchas de las veces las personas se pierden alguna festividad de su hijo alguna graduación de su hijo no sé algo importante que realmente es importante y de tremendo valor personal o familiar por ir a algo que realmente no tiene tanto valor sino que tiene un precio entonces hay una tremenda diferencia hoy nos están haciendo conciencia despertando conciencia de eso las preguntas fíjate que es lo que estaba viendo aquí en mi libro de evolución evolución emocional hay una batería de preguntas en la página 75 que es cuando cuando pasa una situación en nuestra vida ¿qué es lo que aprendí realmente? ¿cuál es la verdad de este aprendizaje? ¿cómo puedo aprovechar esta vivencia para mejorar mi calidad de vida? ¿ciertamente quiero seguir con esta calidad de vida? ¿dónde puedo estar si aprovecho mis vivencias para evolucionar emocionalmente? ¿para qué me sucedió esto? todas esas preguntas que son las que normalmente en un coach o un coach normalmente son preguntas que te hacen despertar conciencia ¿sí? ¿qué? ¿cuándo? ¿qué? ¿quién? esas son preguntas extraordinarias ¿verdad? el cómo y el por qué lo dejo a un lado yo Armando Bernal porque pues el cómo se lo dejamos a Dios ¿verdad? muchos de nosotros sabemos qué necesitamos para que nazca pues una un maíz pues sembrar la semillita y ponerla en tierra y echarle agüita el cómo pues eso se lo dejo yo Armando Bernal se lo dejo a Dios ¿verdad? todos sabemos qué tenemos que hacer para proquear un hijo no me lo diga por favor ¿sí? el cómo pues bueno solamente Dios sabe entonces las preguntas que yo le hago a mis coaches a mis amigos seres que ellos y familiares que se dan oportunidad y o me dan la oportunidad a mí de poderles apoyar con las preguntas digo con el concepto socrático es qué quién cuál quién y eso me lleva las lleva a otro nivel y a despertar conciencia porque cuando dicen uno hay veces que muchas de las veces yo Armando Bernal digo uno o nosotros etcétera etcétera y me echo una retreta perrona y luego cuando digo ok ahora dilo en primera persona ¿por qué? porque ahí despertamos conciencia de la realidad de la responsabilidad ¿verdad? cuando digo yo Armando Bernal sé que estoy fallando yo Armando Bernal tengo esta situación a cuando digo sabes que uno uno cuando tiene esta situación pues ahí no crea una conciencia de la responsabilidad del compromiso entonces repito qué quién cuál esas son las preguntas y me olvidó una que ahorita me voy a acordar pero esas son las preguntas y de ahí cuando se echan el chorro de ahí los hago a que se vengan a primera persona y es cuando despierto conciencia de la responsabilidad del compromiso de lo que están diciendo ¿sí me dio a entender? haces claro que sí señor Armando claro que sí como siempre con esas esas preguntas que yo creo que tienen o es una clave y usted lo ha repetido en varias ocasiones que las preguntas que haces esas son las que te hacen que la persona tenga esa esta movida en el cerebro y digas oh oh y empieza ¿no? como que el despertar entonces con esto me lleva a preguntarle a Ana Ana cuando tú estás con algunos de tus pacientes o de tus coaches ¿cómo es que tú empiezas o puedes puedes tú ver la diferencia entre una persona consciente y una persona que aún no tiene su conciencia despierta? muchas gracias Gaby tremendos tremendos muchachos tenemos el día de hoy gracias Armando Dana de verdad Gaby gracias por dirigir el señor Alejandro y todos los técnicos que están por ahí y toda esa gente que nos están aquí apoyando en realidad sí cuando depende a veces llegan personas muy afectadas que tienen miedo y en este momento es lo que más hemos tenido que llevar en las terapias con la maestra Luz Reiki y todo el equipo de terapeutas que hemos estado aquí apoyando a todas las personas y lo que más nos llega es el miedo ahorita en este momento les puedo dar esta área y yo les digo qué miedo a qué tienen desde cuándo desde cuándo tienen ese miedo y qué es a lo que más le temen verdad y cuando entramos en esto nosotros trabajamos mucho un curso de milagros y siempre les hacemos entender o ver más bien que ellos mismos lo indaguen porque nosotros no podemos llevar a las personas y obligarlas sinceramente damos los pasos para que ellos lleguen a ese momento de entender qué miedo a qué somos totalmente personas que estamos en este mundo encarnadas en un cuerpo somos espíritus pero tenemos que entrar y entender y llevarlos a ese punto de que entiendan de que tenemos que partir y que también hay muchas posibilidades para lograr las cosas y que hay mucho que explorar y poder llegar a hacerlo simplemente el miedo nos paraliza porque entramos en este cuerpo creemos que no nos vamos a morir creemos que aquí vamos a estar toda la vida eternos y no simplemente tenemos que entender que somos un espíritu y que no tenemos nada que temer porque somos divinidad somos el otro con Dios aquí somos por eso Dios dice yo soy el gran yo soy el que soy verdad soy el que soy porque él es todo y nosotros somos todo con él y aquí le voy a compartir unas frases donde dice despertar es bonito despertar permítete disfrutar la experiencia de ser ese ser maravilloso eso es lo que le decimos a la gente permítete despertar y ser ese ser tan maravilloso que ya eres eso le ponemos nosotros tu vida es un acto sagrado pues eres la creación de Dios que hay en ti que eres tú entonces que yo le voy a temer a mí me pregunta tú tienes miedo yo le digo no tengo miedo porque yo sé que tengo que irme no me puedo aferrar a este a este traje astronauta así le puse yo a este traje astronauta simplemente andamos explorando por decirlo la tierra y no decir la luna estamos explorando la tierra entonces si yo tengo que partir es porque me tocaba irme y mi misión de vida terminó les aterra morir porque porque a mí me va a aterrar a morir si yo vine a hacer un propósito y cual sea el propósito qué lindo poder estar tranquilo decir gracias señor todos los días gracias 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 señor porque vine a hacer un propósito de vida niños que no nacen no terminan de nacer los pierden las personas al mes de estar embarazadas y les aterra y se aferran a aquel ser de luz que estaba ahí pero vino a hacer algo algo importante y qué maravilloso llegar y estar en este estado de conciencia y decir gracias señor porque vino a cumplir un propósito entonces no hay que temerle nada a nada porque si usted le tiene miedo está teniéndole miedo en el sentido del ser de acá del ser humano de este de este traje astronauta pero cuando usted está en un estado de conciencia y sabe que usted tiene que partir y que Dios tiene el momento la hora como le quieran ver qué lindo poder irse en paz qué bonito venir a explorar este mundo qué bonito aportarle a la vida qué bonito aportarle a las personas y qué bonito que ahorita llegamos la mayoría a este despertar que vamos despertando poco a poco cada día más y más y más porque cuando ya despertemos totalmente llegaremos a la divinidad ya no vamos a estar en este en este planeta tierra que es lo más maravilloso que Dios nos ha regalado pero no hay que temerle a nada conectémonos con ese ser que de todos modos como Dios y le dijo a Moisés yo soy el que soy yo soy el que soy y yo soy el que soy porque tú eres definitivamente yo tú eres parte de mí todos somos ADN de Dios aquí nadie está expuesto las personas tenemos que estar en un estado espiritual de alegría de felicidad llenarnos de esa paz y esa paz la encontramos cuando ya aceptamos lo que hay pero lo aceptamos con amor tremenda aportación Ana muchas gracias este y bueno pues creo que es tan tan importante cuando tenemos esa ese despertar ahora sí que se puede decir con la yo yo si da el Dios el Dios esismo este y es algo que es una conexión que ya empiezas a no tener ese miedo que normalmente la mayoría de la humanidad está ahorita pasando por esa por esa etapa ¿verdad? y bueno vamos a mandar saludos a todos los que nos están viendo en este momento no sé si alguien de ustedes tiene saludos ahí especiales levántenme la mano y déjenme saber para mandarlos y bueno nos están escuchando desde Los Ángeles California desde México Nueva York New Jersey desde Denver Colorado tenemos ahorita personas que nos están ¿verdad? mandando las ligas a todos lados y dejándoles saber al mundo que estamos hablando de cosas que necesitamos hacer que requerimos despertar esa conciencia entonces les mandamos saludos a todos a todos los que están ahorita sintonizando y a los que nos van a estar escuchando no sé señor Armando Dana Ana si tienen algún saludo tal vez ahí en su Facebook Live o en algún alguien que le quieran mandar saludos bueno aquí yo quiero mandarle un saludo y un fuerte abrazo a mi gente hermosa de Costa Rica la verdad que estoy muy muy orgullosa porque muchos están haciendo lo mejor que se puede y un saludo a mi familia que la amo estoy todo el tiempo conectado con ellos a mis amigos en fin a tanta gente hermosa al mundo completo que sigamos teniendo esa fe absoluta y que no bajemos la guardia mantengamos ese ánimo esa alegría siga brillando póngase a bailar en la casa léase un libro póngase a hacer rompecabezas invéntese las que sea porque eso es lo bonito que el hispano tiene esa alegría ahí se inventa su fiesta la salita y todo pero no salgamos afuera a hacer nada si no tenemos que hacer pero llenémonos de alegría ¿para qué? para que ese campo áurico esté completamente poderoso y yo les digo algo en la tierra en los virus llegan o como sea que no voy a hablar de esa palabra que esto pasa cuando la tierra está fértil si su tierra está fértil nada va a entrar ahí usted solo va a lucirse y a llenarse esas células maravillosas y usted todos los días díganse yo soy un ser sano yo soy un ser poderoso un ser espiritual usted siga llenándose de cosas positivas y verá que ahí no entra nada en su vida así que póngale en duro mi gente y de verdad muchas gracias por sintonizarnos gracias gracias y recuerden compartir y compartir y eso es lo que estamos sembrando y sembrando para que esto se haga bien bonito y grande y podamos darle información aquel que no la tenía como yo estuve hace mucho tiempo atrás hubiese deseado que esta información estuviera pero tenía que llevarme los golpes para poder ser lo que soy ahora y gracias 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 adiós por todos esos golpes y ya despertamos más y más cada día claro que sí y hasta Costa Rica ¿verdad? Costa Rica hasta Costa Rica señor Armando usted tiene saludos ahí en California en Los Ángeles sí, sí, sí por ahí Esmeralda Miguel Ortiz se nos saludan y está una tremenda mujer desde México que se llama Antonovsky Zunder ¿cómo puedo participar? dice está fantástico el evento María Ángeles hola, hola muchos saludos a todos desde la Ciudad de México Loa, Loa fantástico ¿quién más tenemos? dice Antoni yo desde México bueno son tremendos tremendos saludos pero lo mejor de todo que la gente está participando y la verdad les agradezco en el alma que estén haciéndolo puesto que estos videos entre más interactivos estamos despertando conciencia de más y más gente porque la idea la idea es hacerlo y la idea es hacerlo ahora como dice como dice como dice mi libro y no realmente súper motivado porque yo creo que este es un tema muy muy hermoso abriendo conciencia abriendo conciencia y despertando y como dice la tremenda Ana y que yo lo traduzco en que pues de alguna manera tenemos que aprender y son maestros de aprendizaje maestros de vida lo que realmente nos da la oportunidad pues el universo Dios Mahoma o quien a quien le vayas tú este realmente pues nos de alguna manera tenemos que aprender y es por eso que a veces dicen o en su caso yo cuando los coachiza me preguntan si tú haces las cosas de tus hijos no los dejas que abran sus alas y que vuelen entonces si no los dejas que abran las alas y vuelen no les vas a dejar el privilegio de que ellos aprendan por sí solos y cuando menos acuerdas van a estar a una altura muy alta que el chingazo les va a doler más y vas a decir ay esto era tan fácil pero pues hay veces que no los dejamos despertar no los dejamos que ellos den ese paso y eso pues a veces igual en nuestros hermanos o familiares etcétera etcétera no exactamente nuestros hijos hoy entiendo que bueno algo tienen que venir a aprender y si ellos están metiendo en una situación es que tienen que aprender algo en este campo terrenal al cual venimos y ya cuando pues de alguna manera como dicen algunos están iluminados o de alguna manera estás despertando o estás haciendo conciencia o despertando la conciencia pues es cuando todo se pone mejor y como dijera Sócrates otra vez yo solo sé que no sé nada y entre más temas tan preciosos como los que hemos tenido hoy más sé que no sé nada y esto me está abriendo conciencia y me está motivando y ya me callo porque ya no soy yo ya no es Gaby ya ahora también es Ana ya somos tres bien motivadores así es Dana tú danos los saludos desde New Jersey a ver a quién quieres saludar este y sé que hay gente viéndonos desde allá y qué es lo que quieres compartir bueno Gaby pues la gente aquí desde Brooklyn New York porque me encuentro en Brooklyn New York bendito Dios ay Brooklyn pues tengo los mismos saludos que ya el compañero Bernal este compartió y también tengo a lo que es Magdalena Aguirre Adelita Paredes pues son unos miembros del círculo de lectura que teníamos aquí por la ciudad de Nueva York pero debido a lo que estábamos en este encierro pues estamos leyendo desde nuestra desde la comodidad de nuestro hogar y dígate que estabas tocando bueno seguimos tocando lo que es la conciencia me gustaría compartir un poco de la conciencia social bueno esto se refiere a la conciencia del estado de los demás miembros de la comunidad y de cómo lo cómo el entorno les puede perjudicar y favorecer se establece lo bueno y lo malo para la comunidad es importantísimo ser conscientes de nuestra comunidad no solamente las personas sino que también los animalitos no sé los perros los gatos somos o sea todo Ana estaba hablando del universo debemos ser conscientes del universo porque todo ser vivo tenemos esos sentimientos a mí me encanta compartir esto de ser conscientes socialmente cuidarnos si nos cuidamos a nosotros cuidamos a los demás y ahora como justo estaban compartiendo en la posición en que estamos debemos ser conscientes con nuestros hermanos allá afuera con nuestros animalitos allá afuera al menos aquí en Estados Unidos pues los animales no sufren tanto maltrato ¿verdad? pero en los países latinos o en otros países los animalitos que no tienen voz siempre salen sufriendo y ahora en esta época están sufriendo más así que yo les pido que por favor hagamos conciencia en eso porque es menester es menester ser conscientes por esos animalitos yo sé que Gaby tienes perritos y gatos y yo tengo mi perro y estoy enamorada de él es un perro adoptivo callejero y pues bueno mis hijos se concientizaron de él y yo ahora estoy mucho mucho más consciente de todo ser vivo claro que sí Dana y bueno hablando de de la conciencia y del despertar les voy a hablar de lo que qué es el despertar en el punto de vista de una persona porque cada quien tiene su punto de vista dice despertar es un proceso de transformación interior en el que empiezas a tomar conciencia de ti mismo despertar es abrir los ojos a la realidad que siempre ha estado ahí pero nunca has podido ver las distorsiones de tu mente despertar es dejar de ser esclavo de tu mente y empezar a escuchar los mensajes de tu alma para convertirte en dueño y señor de tu vida despertar es volver a tu esencia y descubrir quién eres realmente más allá de todas esas etiquetas con las que te has ido identificando despertar es un camino de evolución personal y continuo hacia tu verdadera identidad que sólo puedes recorrer tú nadie más lo puede hacer por ti despertar es un proceso de desaprendizaje de soltar de confiar en la vida para que pueda expresarse a través de ti la verdad despertar es salir de la mentira que has creado en tu mente a través de tu sistema de creencias condicionado para entregarte a la verdad despertar es vivir en el presente salir de la ilusión mental acerca del pasado y del futuro para entregar a la experiencia de la vida sin filtros aquí y ahora despertar es dejar de resistirte a la vida para empezar a fluir con ella despertar es reconocer que la vida no te sucede a ti sino que sucede para ti para que crezcas aprendas y evoluciones para que descubras quién eres despertar es darte cuenta que la vida es un juego es un puro proceso de aprendizaje y que cualquier situación que etiquetamos como problema es sólo una experiencia necesaria para crecer y evolucionar despertar es dejar de verte a ti mismo como una víctima para convertirte en dueño creador de tu vida ahí reside tu poder tu responsabilidad y tu libertad despertar es ser auténtico ser quien realmente eres y dejar de interpretar un papel influenciado por lo que te ha inculcado la sociedad tu ámbito familiar o tus creencias limitantes despertar es reconocer el potencial infinito que hay en ti más allá de las limitaciones de tu mente despertar es reconocer tu esencia espiritual más allá de tu experiencia humana despertar es dejar de pasarlo todo por el filtro de la mente para entregarte a la intuición que te guía en el momento presente y bueno con esto me viene a la mente preguntarle a Ana nuestra invitada especial verdad en esta noche que también ya va a estar con nosotros todos los siguientes programas ya va a ser parte del equipo ya como dijo el señor Bernal ahorita no nomás somos Dana Armando y yo sino que también Ana va a estar aquí junto con otros invitados especiales que vamos a estar recibiendo cada noche y temas importantísimos que sabemos que van a edificar su vida Ana en tu experiencia personal ¿cómo tuviste ese despertar de conciencia? oh wow igual como estábamos hablando antes hace un ratito para mí el despertar fue cuando ya como quien dice me cansé de tanto golpe de la vida según en mi mente yo me cansé tuve muchas relaciones a las cuales yo decía ¿por qué fracaso? ¿por qué fracaso? y esas preguntas me las hacía siempre ¿por qué fracaso? y ya la última persona que me tocó pues ya me fue peor la situación ya al grado de casi perder mi vida prácticamente yo morí literal y esa voz que yo le decía ¿sabe qué Dios? yo todavía no me quiero ir no he terminado mi propósito déjame seguir y terminar mi propósito y cuando yo dije Dios lo llamé a Dios y le dije ¿sabe qué Dios? ya esto deténgan quiero quiero ser una persona diferente quiero vivir feliz a eso vine a este mundo a ser feliz entonces ahí empezaron a empezó a despertar de verdad empecé a despertar y a tomar conciencia y ahí empezaron a aparecer todos aquellos maestros que realmente yo ya le había pedido pedido a Dios porque todo lo que usted pide es concedido es maravilloso pero también es difícil cuando uno ve aquellas personas que no han despertado y uno dice ay qué lindo que despertaran y supieran que todo lo que usted diga con su palabra se cumple todo aquello que usted diga se cumple lo malo y lo bueno se cumple pero no tenemos esa conciencia estamos totalmente dormidos y creemos que las cosas nos pasan porque nos pasan no, 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 no no nos pasan porque nos pasan usted las llama usted las atrae usted las ha tenido en su mente grabadas y vienen a su mundo presente todos los días con diferentes personas con diferentes seres pero viene siendo lo mismo entonces usted está repitiendo lo mismo cuando vienen patrones de padres que nos han golpeado que ha habido alcohol que ha habido abuso que ha habido violaciones eso lo venimos a repetir nosotros también pero hasta que usted no sea consciente que usted está repitiendo aquello que sucedió mamá o que le sucedió a papá o que le sucedió a la tía usted va a seguir hasta que lo entienda y lo sane y por qué venía repitiendo yo esto con las parejas porque yo no había perdonado a mi padre y vea que increíble que cuando uno llega a este estado de conciencia y encuentra los maestros correctos empecé junto con la maestra Mariela que me apoyó en aquel tiempo que empecé a buscar eso del entender el por qué y analizando el árbol genealógico encontramos que todas mis parejas eran la misma fecha el mismo mes perdón de mi padre hasta que yo no lo perdonara yo iba a seguir repitiendo el mismo el mismo patrón que era inconscientemente cogía al hombre parecido a mi padre inconscientemente lo 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 encontraba porque no era que yo lo encontraba sino que mi inconsciente lo encontraba porque no lo había sanado entonces ahí es cuando uno ya entra en ese despertar y dice uno wow ahí me desperté yo cuando hicieron el árbol genealógico y me mostraron que las parejas que yo había tenido en mi vida y que yo había llevado esos golpes eran igual que mi padre entonces ¿qué tenía que hacer? perdonar soltar y liberar cuando yo solté y liberé de corazón porque decimos yo perdono de los dientes para afuera cuando usted libera todo aquello de corazón usted entra un despertar y entra en paz y tranquilidad y toda su vida va diferente y cuando desperté empecé a declarar a la persona que quería para mí como la quería y que o sea todo lo describí como yo lo quería y así sucedió me apareció un ser maravilloso que no me apareció lo atraje con mi poder de la palabra con con que ya yo estaba liberada estaba con perdón estaba consciente que yo estaba mal y ahí empezó el proceso encontré esta persona maravillosa es un ser extraordinario trabajador y todo o sea todo lo que yo pedí apareció entonces hay que despertar de aquello que repetimos y repetimos y repetimos entendiéndolo que es un patrón o una cosa que traemos grabado en nuestra mente o nuestro subconsciente y nos lo está haciendo repetir en automático y ahí es donde dije wow increíble increíble y parte de lo que de lo que compartías verdad cuando cuando te conocí y te lo repito ahorita otra vez este despertar de conciencia y la espiritualidad o sea es una es algo que que espero tremendísimo y con eso me gustaría decirle a Dana verdad si tiene una pregunta para nuestra invitada especial conforme a lo que es el despertar de conciencia y después de ti el señor Armando si tiene una pregunta para Ana Meléndez que es nuestra invitada especial claro que sí Gaby bueno voy a dar unos saluditos porque aquí hay muchos y Laura Pérez que nos está escuchando también pues gracias por seguirnos y a ver tenemos algo más por aquí bueno el señor Alejandro Aguirre eran los saludos que tenía por aquí y sí la pregunta es ahora Ana que usted ha despertado esa conciencia le gustaría compartirnos un paso principal para todos nosotros despertar una conciencia más clara claro que sí mi hermosa Ana y ese paso es la aceptación la aceptación como dicen cuando a lo que yo me niego me someto si usted no se acepta sus errores si usted no acepta que está repitiendo lo mismo si usted no acepta que usted agreda a las personas y les grita y que todas estas cosas que usted siente que no están bien porque uno las siente tal vez no las ve consciente pero las siente yo estoy haciendo mal yo tengo que cambiarlo pero ahí es donde dice la aceptación y la determinación es decidirlo decidirlo tomar una decisión como yo dije yo esto ya no lo quiero más en mi vida yo quiero una vida mejor es aceptación es liberar todo aquello que nos está pesando y no nos deja avanzar porque literal eso es como una pesa encima de nosotros no nos deja avanzar pero si usted lo acepta lo libera y se vuelve consciente usted la vida le cambia definitivamente y entramos en este ser bonito en este ser espiritual de que a mi me dice pero usted no se preocupa usted no se enoja pues hay que respirar y a mi no me da mejor analizo que es aquello que me está resonando a mi porque aquello que me resuene tengo que mejorarlo yo en mi y si no me resuena es porque perfecto no estoy sana pero está perfecto porque veo al otro ser divino hermoso porque esto es como que que lindo que le aprendo yo ya ya de eso lo vuelvo como que la persona para mi es es explorarla decir wow que le aprendo que le aprendo y si me dice ay que mal me cae tal vez o que me molesta esta persona wow tal vez me está diciendo detonante tengo que moverme a ser mejor tengo que moverme a ser un ser más espiritual porque estoy cayendo mi ego en mi egoísmo y si yo no quiero ver al otro bien estoy metiéndome en el personaje negro en el egoísmo así que excelente gracias Ana por la respuesta bueno Gabi te cedo el micrófono gracias Ana y bueno así vamos con el señor Armando Bernal tiene usted una pregunta estoy segura que sí para nuestra invitada especial Ana Meléndez no realmente no tengo una pregunta tengo una batería de preguntas realmente ella cada vez que habla habla de desde un nivel vibracional impresionante que cada cosa de lo que dice me me retumba no en mis oídos sino aquí en el pecho y de verdad le soy honesto gracias Ana porque pocas personas pocas personas llegan a ese esa vibración tan alta como la tiene usted entonces entre más hable para mí es mejor ¿qué le puedo decir? realmente escuché bien o escuché mal cuando dijo que pues usted estaba en un me imagino en coma o se murió algo así es algo que fue real o es algo que usted se visualizó platíquenos un poquito más de eso fue real porque la persona con la que última que estuve él me hizo ahorcarme entonces en el momento que él me estaba ahorcando perdí mi conciencia verdad y yo siento que espiritualmente hablé conmigo misma espiritualmente hablé conmigo mismo y hablé me conecté con Dios y le dije ¿sabe qué? eso es tremendo porque te queda en la mente y te dice tú no te tienes que ir todavía te falta más y en ese instante yo digo wow me elevé a un estado espiritual y cuando ese espíritu como yo lo digo el espíritu se quiere ir o no se quiere ir pero yo no me quería ir yo dije yo aquí me quedo me falta Dios me quedo me falta y sí literalmente estuve muerta por unos tal vez segundos cuando yo volví fue cuando pude tomar ese ese gatillo inconscientemente de la supervivencia que uno tiene ese deseo de sobrevivir y uno hace lo que tiene que hacer el inconsciente te activa que es una autodefensa y ahí fue donde pude llamar a 911 y ahí pude verdad salir adelante no sé cómo lo hice todavía pero yo digo inconscientemente lo hice porque yo pedí a Dios dejarme aquí para seguir y con este propósito que es aportarle a los demás que despierte y eso es tremendo porque cuando ya uno despierta ya no ve todo igual porque a veces me lo hago como experimento me voy para los bares así de experimento y me quedo ahí analizando viendo todo el mundo y lo veo como como cuántico como la matrix le digo yo como la matrix que es esto tan extraño y eso es como la matrix y veo todo el mundo ahí no lo critico porque lo veo con el amor y yo digo wow Diosito de si era como que despertaran conmigo y vieran que están metidos en un sueño y que si despertaran ahorita vieran las cosas diferentes le digo es como de terror digo yo no sé como lo dicen muchos pero yo llego ahí no me conecto con nadie me siento desubicada me quiero salir corriendo y yo vámonos vámonos porque yo me siento verdad como extraña si me gusta disfrutar la vida o escuchar la música tal vez tome una copita de vino relajada media copita relajada en la casa pero ya no meterme en esos ámbitos de la locura del ambiente y todo esto ya no me conecto con eso ya mi cosa es estar estudiando y tragando libros como decimos nosotros pero que rico es nutrirnos que rico nutrir el alma que rico aprenderle a la vida y aportarle al mundo eso es lo que nosotros estamos aquí con propósito cada uno de ustedes están con un propósito maravilloso Armando usted es un tremendo señor de sabiduría gracias el día de hoy de verdad por aportarnos al señor Alejandro Aguirre también que siempre está apoyándonos Gaby hermosa gracias también Danita hermosa de verdad que ahora hace un rato estaba hablando con Alejandro y le decía wow que lindo este panel está temerario le digo yo pero de verdad somos cápsulas de vida así es extraordinario gracias 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 por ese tremendo aprendizaje con toda humildad y con todo amor y con el con el con lo que con lo que respetando a todas pues las maneras de pensar yo quiero mandarle una bendición a ese ser que de alguna manera no de la más cómoda la hizo la hizo evolucionar emocionalmente y despertar de conciencia espero en Dios que no suceda más en la tierra espero en Dios que nunca más suceda pero realmente la verdad le mando una bendición a ese ser que desgraciadamente el vino pues a recibir y no a dar verdad o vino a dar una oportunidad a usted y esto me tiene algo bien hermoso que tengo aquí una frase que dice el que mira hacia afuera sueña el que mira hacia adentro despierta y que fue la oportunidad que este ser le dio a usted Ana de que ahora sí que a huevo o al chingazo su apretando el buchi la llevaron a una a un éxtasis y a un nivel espiritual en donde realmente usted despertó y desde ese momento es desde ese momento para atrás la Ana y desde ese momento para adelante este ser de propósito y de evolución emocional y de despertar de conciencia que gracias gracias de verdad por darnos la oportunidad y darse a usted la oportunidad de seguir aprendiendo porque le voy a repetir el nivel vibracional en cual está usted es divino realmente realmente le agradezco y no sé si usted vean hasta en la gente que nos está mirando hoy la cantidad de gente y todo eso es por la vibración el nivel vibracional que está usted Ana gracias por compartir esa vibración con Dana con Gaby y con su servidor pues Dios los bendice y ahí me emociono y ya así que ahí seguimos yo quiero unas palabras más y de para cerrar lo mío ya despertar no borra tu pasado pero al mirarlo atrás lo percibes como una historia de alguien muy querido que aprendió muchas cosas pero sientes que ese alguien ya no eres tú así es nadie es igual y déjenme decirles que nos están regalando cinco minutos más ok entonces sí para que se vayan preparando ya para ir este concluyendo este tremendo programa despertar de conciencia y bueno primero que nada dándoles gracias a ustedes que están con nosotros en esta noche y a todos los que nos están acompañando ahorita desde Facebook Live desde YouTube Live y al rato verdad vamos a estar repitiendo la grabación para que ustedes si tienen alguna pregunta o cualquier cosa un comentario nos los pueden dejar saber y no se olviden que estamos aquí de los de lunes a viernes verdad con temas diferentes y con invitados diferentes como nuestra invitada especial del día de esta noche Ana Meléndez desde New Jersey verdad quien nos está compartiendo esa tremenda experiencia personal verdad que yo creo que todos desde ahí eso es donde podemos compartir mejor cómo es que me fue a mí para poder este yo poderte guiar a lo mejor por el camino que a mí me funcionó y bueno no se olviden que el lunes 6 de abril vamos a tener las 9 rituales de la evolución emocional este tema este tema está pero tremendísimo y bueno hemos aprendido muchísimo y una de las cosas ya para que ustedes nos dejen con algo fantástico para irnos a dormir ahorita vamos a empezar ahorita con Dana y luego con Ana y después vamos a terminar con el señor Armando Bernal quien siempre nos tiene un pensamiento una meditación no sé que nos tengan esta noche pero para que se vaya preparando y bueno a mí me gustaría leerles verdad en lo que viene siendo ya para terminar con lo que es el despertar de conciencia verdad lo que es el despertar dice es dejar actuar movido por el miedo y la necesidad de seguridad de la mente para empezar a actuar a través del amor y la necesidad de progreso del alma despertar es confiar en la vida y reconocer que hay una inteligencia superior llámala Dios universo energía que te guíe y te protege despertar es reconocer uno con la vida lo que hace que sientas una compasión y un amor infinitos por cualquier forma de vida despertar es reconocer la ignorancia de tu mente y darte cuenta que lo que piensas es tan solo un punto de vista no es la verdad de esa manera dejas de identificarte con tus pensamientos y de defenderlos con uñas y dientes y así con esto que les comparto del despertar me encantaría darle este tiempo verdad a Dana para que nos pueda decir ya y cerrar con brocha de oro ese kick en el gut como dicen los americanos dale Dana claro que sí Gaby si no alguna mira el tiempo se va rapidísimo como siempre lo decimos en cada programa y voy a dar algunas preguntas que tengo aquí en este libro de amor propio para que despertemos la conciencia el primero ya la había compartido pero la voy a compartir una vez más tiene el dominio de su existencia sabe quién es usted conoce sus defectos y virtudes ¿ha desarrollado amor propio en su vida? ¿está en paz consigo mismo y con quienes lo rodean? ¿se siente orgulloso de lo realizado antes en su vida? ¿disfruta con su familia los frutos del trabajo? ¿se considera feliz y satisfecho? ¿se siente autorrealizado con sus logros? esas son preguntas bien básicas pero me gustaría cerrar con este una frase aquí del gran escritor mandino y dice nacimos para un destino superior al de este mundo hay un reino en donde el arco iris nunca desaparece donde las estrellas se extenderán entre nosotros como islas en el océano y donde los seres ahora pasan ahora pasan antes de nosotros como sombras permanecerán en nuestro en nuestra presencia por siempre es una frase muy bonito que viene a colación la concientización de la mano con las preguntas que les comparto así que pues Gabi Ana Armando muchas gracias y para mí es un honor como siempre compartir con todos ustedes este escenario el señor Alejandro Aguirre gracias por darnos esta oportunidad el señor Antonio Aguirre que siempre nos está ayudando desde México a todo el público nuestra querida Ángeles que siempre nos está apoyando y dándonos esos feedback a toda nuestra gente desde Chicago a Aranzazú así que muchas gracias y bueno si quieren escribir su libro pues adelante la editorial Alejandro Aguirre está disponible feliz noche gracias gracias y así vamos enseguida con nuestra invitada especial Ana Meléndez que nos tienes para cerrar este tremendo programa Ana bueno yo les voy a compartir bueno mi libro Mujer Alto Poder ya saben está a la venta en Amazon me pueden seguir en las páginas sociales Ana Meléndez y yo quiero compartirles esta frase que tengo en mi libro solo es así solo se vive una vez pero si lo haces bien una vez es más que suficiente vivan felices vivan felices vivren alto amen la vida amen las pequeñas cosas que esas pequeñas cosas nos llevan a un estado espiritual increíble les amo les bendigo gracias por estar el día de hoy aquí y que sus vidas se hieren de mucha luz paz y amor me despido soy Ana Meléndez que Dios les bendiga de verdad gracias 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 Ana gracias por compartir esa tremenda información y sobre todo por abrirte y compartirnos parte de tu experiencia personal que es donde yo creo que más conectamos ahí cuando tú hablas desde tu ser es donde así como que sientes esa vibración y sabes de que si se puede si se puede tener un despertar de conciencia y más elevarlo cada día verdad así que dejamos esto con el señor Armando Bernal él nos tiene el cierre de esta noche verdad y bueno con una palabra pues que sabemos que nos va a llevar a otro nivel a otro nivel y de mi parte verdad pues quiero decirles gracias porque están con nosotros en esta noche gracias porque van a estar con nosotros esa es una declaración y bueno recuerden estarnos sintonizando de lunes a viernes a las 10 de la noche hora de allá de Nueva York verdad y estamos en diferentes ciudades y diferentes países también nos están escuchando y de igual manera con los siguientes con los con diferentes temas que vamos a estar compartiendo y que no se les olvide que el lunes 6 de abril vamos a tener las 9 rituales de la evolución emocional con tremendos invitados y con este panel que estamos aquí compartiendo en esta noche así que mi nombre es Erika Gabriela Rivera desde Denver Colorado y los dejo con el señor Armando Bernal desde Los Ángeles California gracias 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 me encanta me encanta eso de las 10 de la noche me encanta me encanta ese tono ese hermoso gracias gracias todos ustedes bueno por el tiempo tenía para hoy otra vez hacer la oración pero solamente les voy a dejar les incito a analizar tanto al público que nos está viendo nos va a ver y nos ha visto sin que hoy no entendamos el desaprendizar el desaprender hoy vamos a enfocarnos en desaprender y eso le vamos a dar oportunidad a que más información y realmente hay un despertar de conciencia la otra la otra es saber renunciar hoy nos están apoyando gracias a esta situación a saber renunciar ¿verdad? y voy a decir voy a terminar con una frase que dice cuando el alma está lista las cosas que nos rodean también lo están cuando nosotros entendemos y renunciamos y desaprendemos sin querer que realmente queremos ya queremos ya si nos enfocamos en trabajar en nuestro alma en trabajar en nuestro ser las cosas que nosotros queremos que lleguen a nosotros están esperándonos entonces Dios los bendice muy buenas noches namasté namasté cuídense les dejé una pregunta por ahí se las voy a decir ahora ¿qué harías hoy si supieras que este es el último día de tu vida? Dios los bendice muy buenas noches mi nombre es Armando Bernal desde Los Ángeles California y la idea es hacerlo ahora gracias señor Armando Bernal gracias y bueno bendiciones para todos y así nos despedimos que tengan buenas noches gracias